Solo quedan palabras que se las llevo el viento Solo quedan recuerdos de aquellos que quiero Solo quedan ilusiones, solo quedan mis lamentos Y los llevo en el alma, y los llevo aquí adentro Que se caigan las estrellas, que se apague el sol y el calor Y que se muera la luna, pero por favor Que no se apague su amor Ya sé que no respiro Ya sé que no estoy vivo Solo ando ambulante Loco, tonto, como zombi perdido Solo quedan tus recuerdos Con las venas abiertas, muero en carne viva El corazón expuesto y la sangre confundida Que se caigan la luna, pero por favor Que no, que no, que no, que no, que no Que se caigan las estrellas, que se apague el sol y el calor Y que se muera la luna, pero por favor Por favor Que no se acabe Que no se apague Que no se apague Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Se apague Su amor Su amor Gracias.